¡Vale a coger! ¡No, no, no! ¡Ayúdenlo! Vamos a continuar con este tema porque en horas de la tarde los cuerpos... ¿Qué tal amigos de todo el Perú? Los dos suboficiales ahogados en la laguna San Lorenzo fueron rescatados. Sus familiares tuvieron que presionar a la policía para continuar con la búsqueda. La angustia los consume por dentro y al saber que los trabajos de rescate se paralizaron en la área del suboficial de tercera Dani Elvis Gutiérrez Mundaca, quien a tarde del último miércoles desapareció al ser atacado a pedradas por ronderos y campesinos Su padre está en el lugar donde ocurrió el conflicto Familiares y amigos del desaparecido suboficial protestaron en la plaza de armas de Trujillo luego frente a la sede regional de la libertad ubicada en la cuadra 4 del Girón Bolognesi Aquí fueron atendidos por el coronel Félix Guzmán, jefe de la división de orden y seguridad Anunció que la ayuda está en camino, pero desató más lágrimas Un grupo especializado de rescate llegó procedente de Lima e inmediatamente viajó a la zona para recuperar los cuerpos Inspectoría está investigando si hubo o no negligencia al enviar a este conflicto a gente sin experiencia Definitivamente también tiene que tomar conocimiento Inspectoría para determinar cuál ha sido la responsabilidad si hubiera de una parte que de repente no se ha podido hacer las cosas bien Los familiares de los suboficiales desaparecidos creen que fueron enviados como carne de cañón y ahora simplemente piden hallar los cuerpos para darle el último adiós Cerca de las 6 de la tarde el suboficial Dani Gutiérrez y su compañero Moisés Avesur fueron hallados lamentablemente sin vida Ambos están siendo trasladados a Trujillo Gutiérrez será velado en Moche mientras que Avesur será llevado a su tierra natal Pucalpa para recibir cristiana sepultura ¿Qué tal amigos de todo el Perú? Bienvenidos a la edición central de Sol TV Noticias Antes de continuar con nuestras informaciones le recordamos nuestra página web www.sol.tvperu.com